Vamos a decir una frase de Out on Play en la radio, ¿listos? ¡Venga! A su exesposa con palabras que siempre quiso decirles, es una completa locura, Johnny, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, amigo, por esta increíble canción, vámonos con música, habiéndoles contado esto, llegan los chicos de Magic Dragons con Believer, canción número 224 Team Match 100.1, éxitos, más música, ¡conéctate!